Hola, Consultorio Médico presenta. Cálculos renales, síntomas, causas, tipos y factores de riesgo. Los cálculos renales, también llamados nefroliteasis o uroliteasis, son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. La dieta, el exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos se encuentran entre las muchas causas de los cálculos renales. Los cálculos renales pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. En general, los cálculos se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. Expulsar los cálculos renales puede ser bastante doloroso, aunque, normalmente, los cálculos no producen daños permanentes si se detectan oportunamente. Según sea el caso, es posible que solo tengas que tomar analgésicos y mucha agua para expulsar un cálculo renal. En otros casos, por ejemplo, si los cálculos se alojan en las vías urinarias, están asociados con una infección de las vías urinarias o causan complicaciones, es posible que necesites una cirugía. Tu médico puede recomendarte un tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de tener cálculos renales recurrentes si corres un mayor riesgo de volver a tenerlos. Síntomas. Un cálculo renal no suele causar síntomas hasta que comienza a desplazarse por el riñón o pasa a los ureteres, los conductos que conectan los riñones y la vejiga. Si se queda alojado en los ureteres, puede bloquear el flujo de orina y hacer que el riñón se hinche y el ureter tenga espasmos, lo que puede ser muy doloroso. En ese momento, podrías experimentar los siguientes signos y síntomas. Dolor punzante e intenso en los costados y la espalda, debajo de las costillas. Dolor que se propaga hacia la parte baja del abdomen y la ingle. Dolor que viene en oleadas y cuya intensidad fluctúa. Dolor o sensación de ardor al orinar. Otros signos y síntomas pueden incluir los siguientes. Orina de color rosado, rojo o marrón. Orina turbia o con olor desagradable. Necesidad constante de orinar, necesidad de orinar con mayor frecuencia u orinar en pequeñas cantidades. Náuseas y vómitos. Fiebre y escalofríos si existe una infección. El dolor causado por un cálculo renal puede cambiar, por ejemplo, puede trasladarse a una ubicación diferente o aumentar su intensidad, a medida que se desplaza a través de las vías urinarias. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Pide una cita con el médico si tienes signos y síntomas que te preocupan. Busca atención médica inmediata si presentas. Dolor tan intenso que no puedes sentarte en posición derecha o encontrar una posición cómoda. Dolor acompañado por náuseas y vómitos. Dolor acompañado por fiebre y escalofríos. Sangre en la orina. Dificultad para orinar. Causas. Los cálculos renales, a menudo, no tienen una sola causa definida, aunque diversos factores pueden aumentar el riesgo de presentarlos. Los cálculos renales se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales, como el calcio, el oxalato y el ácido úrico, en la orina es mayor de la que pueden diluir los líquidos presentes en ésta. Al mismo tiempo, la orina puede carecer de sustancias que impidan que los cristales se adhieran unos a otros, lo que crea un entorno ideal para la formación de cálculos renales. Tipos de cálculos renales. Conocer el tipo de cálculo renal que tienes ayuda a determinar su causa, y te da un indicio de cómo reducir la formación de más cálculos renales. Si es posible, trata de guardar el cálculo renal si logras eliminarlo de tu cuerpo para que el médico pueda analizarlo. Los tipos de cálculos renales son. Cálculos de calcio. La mayoría de los cálculos renales son cálculos de calcio, suelen producirse en forma de oxalato de calcio. El oxalato es una sustancia que produce el hígado diariamente o que se obtiene en la alimentación. Ciertas frutas y verduras, así como los frutos secos y el chocolate, tienen un alto contenido de oxalato. Los factores alimenticios, las altas dosis de vitamina D, la cirugía de bypass intestinal y varios trastornos metabólicos pueden aumentar la concentración de calcio u oxalato en la orina. Los cálculos de calcio también se pueden producir en forma de fosfato de calcio. Este tipo de cálculo es más común en trastornos metabólicos, como la acidosis tubular renal. También puede estar asociado con ciertos medicamentos utilizados para tratar las migrañas o las convulsiones, como el topiramato. Cálculos de estruvita. Los cálculos de estruvita se forman a partir de una infección de las vías urinarias. Estos cálculos pueden crecer rápidamente y volverse bastante grandes, a veces, con muy pocos síntomas o pequeñas advertencias. Cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico se pueden formar en personas que pierden demasiado líquido debido a la diarrea crónica o a la mala absorción, en aquellos que llevan una dieta rica en proteínas y en aquellos con diabetes o síndrome metabólico. Ciertos factores genéticos también pueden aumentar el riesgo de presentar cálculos de ácido úrico. Cálculos de cistina. Estos cálculos se forman en personas con un trastorno hereditario llamado cistinuria que hace que los riñones excreten un aminoácido específico en grandes cantidades. Factores de riesgo. Los factores que aumentan el riesgo de desarrollar cálculos renales son los siguientes. Antecedentes familiares o personales. Si alguien de tu familia ha tenido cálculos renales, es más probable que tú también los tengas. Si ya has tenido uno o más cálculos renales, el riesgo de que se forme otro es mayor. Deshidratación. No beber suficiente agua todos los días puede aumentar el riesgo de tener cálculos renales. Las personas que viven en climas cálidos y secos y las que sudan mucho pueden correr un mayor riesgo que otras. Ciertas dietas. Consumir alimentos con grandes niveles de proteínas, sodio, sal, y azúcar puede aumentar el riesgo de que se formen algunos tipos de cálculos renales, como ocurre con las dietas ricas en sodio. El exceso de sal en la dieta aumenta la cantidad de calcio que deben filtrar los riñones e incrementa considerablemente el riesgo de tener cálculos renales. Obesidad. Un índice de masa corporal alto, un perímetro de la cintura ancho y el aumento de peso se pueden asociar con un incremento del riesgo de tener cálculos renales. Cirugía y enfermedades digestivas. La cirugía de bypass gástrico, la enfermedad intestinal inflamatoria o la diarrea crónica pueden causar cambios en el proceso digestivo que afectan a la absorción de calcio y agua, lo cual aumenta las cantidades de sustancias que forman cálculos en la orina. Otras afecciones médicas como la acidosis tubular renal, la cistinuria, el hiperparatiroidismo y las infecciones recurrentes de las vías urinarias también pueden aumentar el riesgo de tener cálculos renales. Ciertos suplementos y medicamentos, como la vitamina C, los suplementos alimentarios, los laxantes, cuando se usan en exceso, los antiácidos a base de calcio y ciertos medicamentos utilizados para tratar las migrañas o la depresión, pueden aumentar el riesgo de tener cálculos renales. Espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Suscríbete a mi canal!